Iglesia de Santo Tomás de Villanueva. La iglesia se construye en la Plaza de la Mantería, hoy de San Roque, entre 1663 y 1686, formando parte de las instalaciones de un colegio que la Orden de San Agustín funda en Zaragoza en 1629 y que tras diversos emplazamientos acabó estableciéndose definitivamente en la citada plaza en 1663, dando inicio inmediatamente a la fábrica de la iglesia, bajo la dirección del maestro de obras, Pedro Cuello. Se consagró el 26 de junio de 1686. A lo largo de su existencia, la iglesia de la Mantería ha tenido otros usos distintos al litúrgico. Así, entre 1814 y 1815 se realizarán algunas reparaciones por daños sufridos durante los sitios y utilizándose en esta época como taller para la reconstrucción de la ciudad. Entre 1821 y 1823 es confiscada para ser utilizada como cuartel. Al año siguiente la recuperaron los padres augustinos que realizaron obras en la misma para restituirla al culto religioso. En 1835 se produce la que pudo ser la principal amenaza para la desaparición, la desamortización de Mendizábal, que conllevaba el abandono por parte de los augustinos pasando desde ese momento hasta 1843 como almacén de grano y arena, lo que modifica su estructura exterior al tener que abrirse unos huecos en los muros. Entre 1843 y 1844 se vuelve a utilizar como cuartel de la milicia nacional. En 1850 vuelve a recuperar provisionalmente el uso como edificio religioso, dedicándose a la parroquia castrense hasta que se conduca a la iglesia de San Ildefonso, destinada a este fin. Además se llevó a cabo una restauración considerada hoy muy desafortunada, ya que usó la técnica original de la pintura al temple para realizar los repintes. Hasta 1874 se utilizará como capilla de correccional de mujeres, que se había instalado en el convento adyacente de la iglesia. En 1873 se acuerda venderla en subasta, pero no surge ningún comprador, y se acaba utilizando como almacén de sal, paja y maderas. En 1874, en la cuarta ocasión, se subasta, se adquiere, pero su uso no varía. Continúa siendo un almacén de distintos efectos. Antes de la subasta de la Comisión de Monumentos Históricos de Zaragoza, comunica a la Academia de San Fernando que sería conveniente impedir la subasta y recuperar la iglesia para conservar las pinturas. El Instituto de Bellas Artes ha de reclamar al Ministerio de Hacienda al mismo tiempo que la Diputación Provincial lo hacía en el Ministerio de la Gobernación. Ninguna de las dos obtendría respuesta positiva. En 1883 la adquieren las Madres Escolabias, que se ostentan hasta el día de hoy en su propiedad. El inmueble fue declarado Monumento Nacional por decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de 4 de enero de 1946, con el nombre de la Iglesia de Santo Tomás de Villanueva, del antiguo convento de los Agustinos de la Mandería. En el 2001 parte de una de las cúpulas con pinturas de Claudio Coello se desplomó. Se recogieron 14.000 fragmentos con el fin de que estas pinturas murales puedan ser restauradas. En el 2002 se actuó con carácter de urgencia en la restauración de la cúpula y desde entonces se han realizado diversas de las restauraciones y consolidaciones de las cubiertas de la iglesia, así como se han llevado a cabo la corrección de las humedades. El proceso de restauración arquitectónica finalizó en el 2010. Esto es todo. Espero que os haya gustado.